A partir de los años 20, los psiquiatras adoptaron una nueva serie de procedimientos que según ellos funcionaban al ocasionarle daño intencional al cerebro. A pesar de que las convulsiones le causaron grave daño a la médula espinal al 40% de los pacientes, Seykel señaló el estado infantil obtenido y declaró que su tratamiento era un éxito. Se construyeron salas de insulina en los hospitales y la terapia del coma se volvió un gran negocio. Para no ser superado, Ladislaus von Meduna de Hungría creía que él podía erradicar la enfermedad mental provocando convulsiones para dañar el cerebro con una droga llamada metrazol. El metrazol era rápido y lucrativo. En una mañana, un solo psiquiatra podía químicamente poner a 50 pacientes en un estado dócil y manejable. Para 1939, el metrazol era tan popular entre los psiquiatras y su personal que se usaba en el 70% de los hospitales de Estados Unidos y en casi todos los demás países del mundo. El éxito financiero de la insulina y del metrazol motivó el desarrollo de un método aún más lucrativo para provocar convulsiones que dañaran al cerebro. La historia detrás de esta cura milagrosa comenzó en un matadero romano. En Italia, en 1938, dos psiquiatras italianos decidieron observar que, antes de matar los psiquiatras, para que los psiquiatras sean más dociles, se aplicarían los psiquiatras a sus templos que estaban conectados a la cárcel. Y esto les dañaran a los psiquiatras, pero no les dañaron. Y entonces podían matarlos. Bueno, esto les dañaron la invitación de intentar intentar inducer convulsiones con eléctricidad. En realidad, los psiquiatras italianos se quedan en el 50% de los psiquiatras. En realidad, los psiquiatras se quedan en el 60% de las primeras superan. Y quedan en el 50% de los psiquiatras, y se queda bien. Y se observaban que los psiquiatras estén descanso. Y se quedan en unultero, en el 40% de los psiquiatras. Después de vender exitosamente el daño cerebral como una cura, los psiquiatras buscaron maneras más precisas para atacar al cerebro. Esto se inició en 1848 cuando una explosión lanzó una barra de acero directamente a través de la cabeza de Phineas Gage, ferrocarrilero de Vermont. Aunque Gage sobrevivió, su personalidad se alteró drásticamente. 70 años después, el neurólogo portugués Egas Moniz intentaría obtener un resultado similar, taladrando el cráneo de un paciente y metiendo chorros de alcohol puro en el cerebro, matando el tejido de los lóbulos frontales. Moniz llamó a este nuevo procedimiento lobotomía. El doctor Walter J. Freeman llegaría a ser el practicante de lobotomías más infame. Descubrió que podía hacerlas más rápido, sin tener que taladrar el cráneo. No había anestesia. Y él simplemente levantaría el ojo y sacaría nada más que un pico de ice en el cerebro, justo bajo el bóbulo orbital. Y luego simplemente rompía la cosa de atrás y adelante, hasta que estaba satisfecho de que causara suficiente disrupción de la tisura del cerebro, y luego sacaría. Freeman viajó por el país en su lobotomóvil, mutilando al cerebro de sus pacientes en el escenario, o a veces, en el mismo vehículo. Y él sacaría y ofrecer lobotomías a la gente, recibir refuerzos de los médicos locales, o a veces las personas no van a ir a los médicos locales, van a ir directamente al lobotomía. Y él simplemente haría la procedura de la cerebro de la cabeza, justo ahí. Cuando sus privilegios quirúrgicos le fueron revocados, después de haberle causado la muerte a su último paciente en la mesa de operaciones, Freeman ya había realizado, supervisado, más de 3.500 lobotomías, en las cuales él mismo admitió que a más del 25% de sus víctimas las había dejado en un estado vegetativo. Pero aunque las curas milagrosas pronto fueron denunciadas como fraudes que dañaban el cerebro, los psiquiatras se mantenían un paso adelante, inventando nuevas formas de psicocirugía, presentándolas como avances médicos. El cerebro se acercó a la cabeza, y eso es lo que he escuchado en mi cabeza, cuando él brindó algo en mi cerebro. Norte, en el centro de la cabeza, de la centro de la cabeza. ¿Por qué tenías que hacer eso? Lo que tenías que hacer eso. 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 Es un problema, solo. Lo que tenías que hacer eso. Lo que tenías que hacer eso. Sí, eso. Lo que tenías que hacer eso. el cerebro de alguien. En la reputación de la lobotomía, los psiquiatras se apresuraron a poner de nuevo en primer plano al electroshock. Lo rebautizaron terapia electroconvulsiva. Hoy le dan anestésicos al paciente para apagar sus gritos y agentes paralizantes para evitar verles retorcerse en su agonía. Es un poco más fácil para los señores. La persona no está shaking todo el árbol. Paralizan. No es nuevo. No es mejor. Es peor. Cada 10 años o menos tendrá que, primero, la denuncia de que no causan ningún problema. Segundo, un reconocimiento de que podría causar un problema, pero aquí es un nuevo approche y ahora este es blameless. Sin ninguna investigación para apagarla. Y aunque se publican muchas historias de prisioneros que fueron físicamente maltratados con electroshock, la cantidad de electricidad aplicada por los psiquiatras para la terapia electroconvulsiva es 33 veces mayor. Ese daño se dirige más frecuentemente contra los más vulnerables. Dos terceras partes de quienes han recibido electroshock son mujeres a quienes se les diagnosticó el síndrome premenstrual, el trastorno menopáusico o la depresión posparto. La mitad de los pacientes tratados con electroshock son ancianos. Una vez que se les acepta en asistencia social médica, estos ancianos reciben un 360% más de terapia electroconvulsiva que los de 64 años. ¿Y a dónde llega todo esto? A 40 mil muertos y a otros más que son incontables, con tal daño cerebral que no tienen esperanza de recuperar una vida normal. Por 12 dólares de electricidad, solo los psiquiatras de Estados Unidos generan un ingreso de 5 mil millones de dólares. Pero la siguiente cura milagrosa que los psiquiatras agregaron a su arsenal, les dio más dinero que nunca, ya que es más rápida, más barata y puede convertir a cada hombre, mujer y niño en un paciente de por vida. A principios de los 50, los psiquiatras descubrieron su siguiente cura milagrosa. Una sustancia química, originalmente creada para matar parásitos en los cerdos. Su descubrimiento entorpecía la función cerebral de un modo similar al de meter un punzón en la cuenca del ojo. Era un viejo tratamiento con un nuevo disfraz. Nombrando la lobotomía química, el psiquiatra canadiense Heinz Lehmann describió el Thorazine como una píldora fácil de tomar, con el mismo efecto que la psicocirugía, pero sin ensuciar nada. Lo que los psiquiatras no le contaron al público era que el Thorazine causaba una condición neurológica atroz, conocida como disquinesia tardía. Y eso es un síndrome de neurológica, donde hay músculos, abuelos, jerks, que son incontrolables, y que son incontrolables, y que son incontrolables por mucho tiempo o a veces son permanentes. Entonces, eso es muy claro, muy reconocido, long-term o permanente daño de estos medicamentos. Mr. Blount has virtually no signs of his original illness now. The signs that the movements of his mouth are completely side effects of the drugs that he was on for 20 years. Mr. Blount is quite rational, he understands what's going on, and if you're patient, he can carry on a very rational conversation with you. Even when you remove the drug, it may still remain. It means you have caused a permanent disabling of the brain. In the late 50s, you get the first signs of people starting to worry about it. But it's not until the late 70s that psychiatrists start warning their patients about it. 20 years. El fabricante del Thorazine, Smith Klein French, tenía buenas razones para ocultar la mala noticia. Tan solo el primer año, su inversión tuvo un rendimiento del 3.000%. Con el público y la prensa sin conocer los cederos e incapacitantes efectos secundarios, médicos y psiquiatras prominentes se reunieron en Puerto Rico para sentar las bases para difundir las drogas psiquiátricas en el futuro. El psiquiatra Nathan Klein escribió lo siguiente en el informe final de la conferencia. El Dr. Klein encabezó un movimiento que inundó con nuevas drogas psiquiátricas maravillosas el mercado mundial, apoyado por una masiva máquina publicitaria que gastó cientos de millones de dólares. La psiquiatría era ahora una industria de narcotraficantes. Para 1970, la Asociación Psiquiátrica Americana dependía tanto del dinero de las compañías farmacéuticas que el 30% de su presupuesto anual venía de anuncios de estas en sus revistas oficiales. Con tanto dinero por ganar, todo lo que los psiquiatras necesitaban era una teoría científica para justificarlo. ¿La solución? Un informe oficial que declaraba que todos los problemas mentales derivados del llamado desequilibrio químico del cerebro requerían drogas para corregirlo. La desequilibrio químico del cerebro requería una de las más grandes fallasías que nunca hubo en los pacientes y el público. No hay un test de químico para mostrar una desequilibrio relacionada a cualquier enfermedad psiquiátrica, como si es depresión, ansiedad, etc. La desequilibrio químico del cerebro requería para el beneficio de la psiquiatría. La desequilibrio tiene que estar ahí para que la psiquiatría pueda tratarlo. La desequilibrio tiene que estar ahí para que la psiquiatría pueda tratarlo.